El pabellón Ciudad de Chiclana acogió el acto conmemorativo de los más de 200 años desde que se celebrase la célebre Batalla de la Barrosa. 206 años que se condensaron en un acto castrense y civil a la vez, ya que contó con la jura de bandera de 120 personas que quisieron ofrecer su respeto a la bandera y a España. El cambio de escenario obligado por razones meteorológicas sirvió para no deslucir un evento que contó con el protocolo habitual de este tipo de celebraciones con las unidades de las Fuerzas Armadas. En concreto, participaron una compañía de honores compuesta por una escuadra de gastadores del Tercio de Armadas de Infantería de Marina, una unidad de guiones con representación de todas las fuerzas participantes y tres secciones del Grupo de Apoyo de Servicios de Combate de la Brigada de Infantería de Marina del Tercio de Armada. El alcalde de Chiclana valoró la efeméride y la entrega del ejército para recordar este hito histórico de nuestra localidad. Hoy se trata de dignificar a los que nos presidieron en tiempos de sombra, que como bien dice el himno de Chiclana, lucharon con esfuerzo sin igual y al empuje de sus brazos. Por su parte, el general de división comandante general de la Infantería de Marina, Jesús Manuel Vicente Fernández, se encargó de dar el realce militar a la fecha y al acto que se celebró. Con el juramento o promesa que habéis realizado, habéis hecho camino de España, señalando que este se puede recorrer desde cualquier puesto en la sociedad, ya sea en vuestro trabajo o en vuestras familias. Con estos nobles gestos que todos hemos visto y oído, os habéis reafirmado en el servicio a nuestra patria, haciéndolo también en el día a día y en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los caídos en la batalla de Chiclana con la colocación de una corona de laureles en su memoria. El numeroso público allí congregado en las gradas de este edificio deportivo participó en todo momento en el acto y mostró un respetuoso silencio en cada uno de los momentos de la celebración.